Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vodocarrera Regens 2 Comenzamos La segunda temporada de esta serie Bueno, comenzamos hace unos días en directo Hoy en vídeo, ya, con el equipo Preparado para afrontar esta tercera división Estoy con la voz un poco atacada, ¿vale? Estoy otra vez, otra vez me está viniendo la afonía Es verdad que ayer le metí mucha caña a la garganta Pero, pero, pero no sé No sé qué me está pasando con la voz, tío Desde hace unas semanas, estoy tocado Bueno, vamos a ver qué hemos hecho en este mercado Donde hemos fichado bastante Hemos hecho casi una plantilla nueva Vamos a verla Tenemos a Coen en portería, se mantiene nuestro portero Rogers en el lateral derecho Tenemos a Luis Jackson, que no es el Jackson anterior Sino que es un nuevo Jackson, del filial Y que tiene potencial para destacar Este tío, si no ocurre nada raro Va a ser titular toda la serie Después en defensa tenemos a Ortiz ¿Y quién es Ortiz? Pues Ortiz es un jugador libre Que fichamos y es el Riyen de Cáceres El uruguayo En el lateral izquierdo tenemos a Ericsson Riyen de Olsson, sueco En este tercer campo tenemos a Mercado Costa y Andrade Andrade se mantiene Fichajes Costa y Mercado Costa es Riyen de Luis Gustavo Y, perdón, Mercado Es Riyen de Andrés Guardado El jugador del Betis Y arriba tenemos a Isi Pereira Dos nuevos fichajes también Con McBride en punta de ataque Que se mantiene como capitán ya del equipo Porque Maldonado ha salido Isi y Pereira son Riyen de Ienaga, japonés Y Fernandinho Silva Brasileño Este es el once titular que tenemos Después como suplentes Pues hicimos más fichajes Aquí los podéis ver Bustos, Carvajal, Kosonu Martins Cook Y quién más Y ya está Porque Valverde, Sabo, Fischer y Hatton Eran jugadores en nuestro equipo También Jackson en la portería Y Sabatier es uno del filial Pues eso es lo que tenemos, chicos Estos son Nuestros queridos Jugadores Y de hecho De hecho De hecho De hecho No he preparado No he preparado la inscripción, ¿no? No Podría haber preparado la inscripción de plantilla Podría haber preparado la inscripción de plantilla Eh... Podría haber preparado la inscripción de plantilla Podría haber preparado la inscripción de plantilla Bueno Cuando terminamos el mercado De repente aparecieron dos jugadores aquí En la red global de traspasos ¿Quiénes son? Pues este es el rillen de Falcao Simón Fernández Y este Antón Teliga Es el rillen de Conoplianca A ver Están libres Los puedo fichar en cualquier momento Pero mira Ya que estamos fuera de mercado Los vamos a ojear Y si son mejores que lo que tengo Pues entonces los ficharemos Pero claro Es que me ha venido esto así de repente, ¿no? Estábamos ya con el mercado acabado Y de repente llegaron estos Y ya llevábamos Llevábamos tres horas y media Estuvimos en En directo Así que tampoco íbamos a hacer nada más Eso en cuanto a los fichajes En cuanto a las llegadas Tenemos muchos jugadores en plantilla Para vender Y más Todo lo que hemos vendido ya Que es muchísimo Aquí lo vais a ver, ¿vale? Todos los jugadores que hemos fichado Y hemos vendido Bodín 3.50 Por aquí, ¿qué más? Dalton se ha ido cedido Dalton tiene buena pinta, ¿eh? 600.000 de valor Tiene muy buena pinta este portero Lo que pasa que No va a ser titular Y para ser el portero suplente Y estancarse Mejor que salga cedido Después por aquí hemos vendido este NoWiki 400.000 115 Jarvis 700.000 Maldonado Nuestro capitán Que se fue Menezes también se fue Fallon Por fin se fue Fallon Seata también el egipcio 110 este Miller también Que fue titular la pasada temporada Arnold También que hizo cositas Asker Que este subió del final Y tenía 490 de valor Y venga Pues se fue Y Herbe también me dio 670.000 Al final hemos Hemos sacado bastante dinero Porque todos los fichajes Que hemos hecho Son de jugadores libres En cuanto a Regens Hemos encontrado dos Regens De buen nivel Pero Ni tenemos dinero para ficharlos Ni los jugadores quieren venir Son Riend de Ribery Gabin Burdín Y el Riend de Fernandinho Hugo Da Silva Nada más que decir Estos dos Ojeándolos El Riend de Falcao Y el de Cono Plianka Como decía Por aquí algunos Que podrían ser interesantes Podrían ser interesantes Están por ahí Y Maldonado Maldonado Lo vamos a dejar por aquí En el centro de traspasos A Maldonado Para saber Cual es la carrera Que sigue Maldonado Pues chicos Casi que Sí casi que Vamos a cortar por aquí ¿No? Así que mira Vamos a cortar por aquí No voy a seguir más Y ya está Aquí se ha acabado el episodio Nada Eso no más Voy a preparar la inscripción de plantilla Que la tengo preparada Lo que pasa es que no tengo No tengo la imagen preparada Para comentarla Así que lo preparo Y volvemos Chicos Tenemos la inscripción de plantilla lista Y paso a comentarla Ya de ya Como porteros tenemos a Coen Y a Sabatier Como defensores Rogers Jackson Ortiz Eriksson Bustos Kosonu El otro Jackson Y Carvajal Tenemos a Costa Andra Andra de Mercado Martins Cook Hatton Clark Y Hubbard Y arriba McBride Easy Pereira Valverde Sabo Fischer Y McMahon Solo 25 jugadores Inscritos Para esta primera mitad de la temporada Como ya sabéis Bien Yo creo que está bastante Está bastante bien Hay jugadores que no caben Hay jugadores que no caben Ya lo sabía Ya lo sabía Antes de empezar a grabar el vídeo Os los enseño Son estos Gullon Edwards Morris Hidalgo Blark Y Balwin Son todos jugadores Que No caben No caben en la inscripción Porque son mayores de 21 años Y Y bueno pues no caben No están inscritos Son jugadores que no están inscritos Y que están fuera Después tenemos por aquí otros tantos Que son del filial Y que son todos malísimos Que Está todo transferible Y que tampoco le vamos a dar Muchos minutos La verdad Coche de hecho No sé por qué no está en venta Podría ponerlo en venta Voy a ponerlo en venta No sé por qué no está en venta Bueno pues eso chicos Esta es la plantilla Vamos a ver Que podemos hacer con estos jugadores De momento hay que decir Que no hemos empezado demasiado bien Aunque remontamos un poquito Vamos a ver los resultados Porque es que la temporada empezó Durante el directo De comienzo de temporada Perdimos contra Weygan En partido simulado Perdimos contra Blackpool Que nos metió 3 en un partido En el que fuimos mejores Perdimos también 3 a 0 Contra Colchester En un partido que también Tendríamos que haber ganado La verdad que tuvimos mala suerte En cuanto a los resultados Pero estábamos jugando bien Estábamos jugando bien Después contra Weygan Ya tuvimos el primer partido En simulación rápida Perdimos también Y a partir de ahí Parece que hemos remontado un poquito Contra el Oxford un empate Bueno Ganamos a los Anathletic Empatamos Contra el Bolton Y goleamos al Monekambi En la copa Con un Iba a decir un póker No, no, no Metió los 5 goles Sabó Que metió 2 goles En la primera temporada Y 5 en esta Y 5 en un partido en esta Increíble lo que ha hecho el húngaro Bueno, pues eso es lo que tenía que comentar Por aquí Cohen Que si busca un portero de repuesto No, si Cohen Si ya eres el titular Tiene el rol de promesa Pero es el titular Y maquilla No sé quién es Es uno que vamos a vender seguramente Cambios de posición Y actualización del ojeador Venga, vamos a ver todo esto chicos Que nos interesa Este tiene muy buena pinta Fíchalo El resto Bueno, este puede llegar a 84 Este puede llegar a 80 Ya nos hemos quedado sin sitio Ya nos hemos quedado sin sitio Tampoco son gran cosa Los que quedan aquí Voy a dejarlos aquí Todos los que quedan Serán seguidos de cerca Sí, siguen los de cerca Siguen los de cerca Y si les hacemos un hueco Pues ya Pues ya veremos Ya veremos si les hacemos un hueco Vamos a ver Porque tenemos aquí Cambios de posición Venga Vamos a ver esto Cambio de posición Me voy a quitar ya esto por aquí Vale De exome de exome izquierdo Vale Un cambio de posición Muy relevante Más Tomás Baird Este lo vimos en el directo Me dijiste Este es central Bueno, ha subido un punto de media Con el cambio central Pero yo lo veo este tío más Más lateral No creo yo Bueno, vamos a dejarlo de central Ha subido un punto de media Con el cambio central Así que Bueno Algo bueno Algo bueno tendrá Y después Le tengo puesto aquí Marcador o electro Vamos a poner marcador Que suba físico Sí, que suba su físico Y por aquí tenemos otro cambio de posición más Que es Ian McQuillan Vale, esto es de la izquierda De la derecha Vale Le hacemos aquí Rendimiento ofensivo Y para adelante Tenemos Hemos fichado mucho medio centro defensivo Y no porque A mí me gusta fichar medio centro defensivos Sino porque Joder Es que aparecen en esa posición Pero mira Mercado Cook Martins Costa Cuatro medio centro defensivos Que los cuatro Van a jugar de medio centro Están todos cambiando posición ya Y vamos a ver si no tardan Demasiado Para poder rendir al máximo Fijaos Ahora mismo están todos en positivo Menos Mercado Que está en menos uno Y Costa que está en neutro Bueno, poco a poco irán Irán subiendo Tenemos partida contra el Mansfield Bueno, os comento los equipos de simulación visual Para que no veáis el directo Los equipos de simulación visual que he escogido Han sido los que más valoración Los que más estrellas de valoración tenían Antes de empezar la temporada Que son Blackpool Luton Peterborough Rotterdam Seville Wednesday Y Wigan Athletic Y además de esto Nos vamos a enfrentar a Lothan Porque Lothan es rival nuestro Y nos vamos a enfrentar a ellos El Mansfield No está en esa lista de equipos Por tanto Vamos a hacer simulación rápida Y a ver Simulación rápida Y a ver si empezamos a sumar De 3 en 3 Y en 2 Mansfield Vale Vale, con doblete de McBride Bien El Mansfield de equipo que Que nos ha acompañado en el ascenso de 4ta a 3era Pero creo que nosotros hemos mejorado bastante la plantilla Y que ahora somos mejores que ellos Bastante Cambio de posición de Kosche ¿A qué? ¿A qué? A lateral Vale, a lateral Vale, vale Vale, Kosche que vaya entrenando por ahí chicos Chat de jugador ¿Qué pasa? ¿Qué me cuentas? Me alegro que haya decidido Traspasarme a otro club No tenía mucha manera de jugar aquí Y me parece un cambio de aire Será lo mejor para todos Venga Kosche no es mal chaval No es mal chaval No es mal jugador Me ha cumplido de lateral De central Lo que pasa es que Que tiene limitaciones ¿No? Tiene limitaciones Y quiere ahora jugadores mejores por delante Aquí hemos visto Ojo McBride ahora mismo Máximo oleador de la liga Y nos enfrentamos al Sheffield Wednesday Y esto es en simulación visual Esto es en simulación Hostias Hostias Pero cuánto de cerca estaban estos partidos Ah, que estamos jugando un martes Ah, que hemos jugado de sábado Y ahora estamos jugando el martes Ah Ah Eh, mal Hostias, mal, eh Mal, pero mal Ya estoy viendo como juego de mal Llegamos físicamente Llegamos bastante mal físicamente Voy a cambiarlos, tío Voy a cambiarlos a casi todos Y ya está, tío Voy a cambiarlos a casi todos Voy a mantener a los que estén en 90 o más Que son pocos Que son pocos Pero los pocos que sean Los voy a mantener Valverde Valverde al campo Valverde al campo Ahí podría jugar Hatton Pero vamos a poner a Valverde McBride bastante cansado Y si pedirás también Sabó Sabó Vamos a ver qué tal está Sabó, ¿no? Que Que estuvo realmente fino en En el partido de Copa Y por aquí vamos a completar Pues vamos a completar con lo que tenemos por aquí De Descansado, ¿no? Clark Hubbard Coche que ni siquiera está inscrito Pero como tiene 19 años puede jugar Rellenamos aquí con lo que podemos, chicos Y nada Enfrentarnos al Sheffield Wednesday Es un buen rival Y va a ser un partido difícil Va a ser un partido difícil En Sheffield Sheffield Wednesday y Rienes 2 Muchas rotaciones Partido difícil A ver si podemos conseguir una victoria Pero vamos, el empate Casi que te lo firmo Ojo que viene Isi, que viene Isi, que viene Isi Y lo ha salvado el portero Ahora lo ha tirado fuera Ostras, parecía que le había tocado el portero Pues al descanso 0-0, chicos Podríamos usar el mercado En esa que ha tenido clarísima Isi De hecho Si en vez de tirar La hubiese pasado La hubiese centrado a Sabó Igual estaríamos hablando De que estaríamos ganando el partido Pensaba que iba a ser más difícil Estamos jugando un buen partido Ha regalado hoy el pase, no sé Estamos jugando un buen partido Y nos lo podemos llevar, eh Perfectamente Nos lo podemos llevar perfectamente Acabado En que esa misma jugada Acabado con gol de Sheffield Es que es maravilloso esto Es que es maravilloso Es la primera oportunidad de gol de Sheffield ¡Qué bien Sabó! ¡Qué bien Sabó! Engañando al jugador Recortando Y ese disparo Que empata el partido ¡Ojo! ¡Está buena! Lo ha tenido Isi otra vez Chicos, es la última Es la última Dentro de la área ¡Balón para Pereira! ¡Fuera! El que la había tenido antes Era Pereira Y el que la ha tenido En la última jugada del partido Ha vuelto a ser Pereira Madre mía La falta de definición Hace que no nos llevemos el partido La falta de definición Hace que nos quedemos a medias Y que nos vayamos con un embate Una pena Sí, una pena Una pena La verdad Hemos sido mejores Por cierto No he comentado nada No he comentado nada No por nada Sino porque se me ha olvidado He cambiado los ajustes He cambiado los ajustes En la capturadora Y en principio Ahora se ve Mejor que antes No consigo No consigo Porque no sé ajustarlo Porque es que hay que ir configurando Que si la saturación Que si la luminosidad Que si la opacidad Que si no sé qué Hay que ir haciendo ahí Mil ajustes diferentes Y no consigo Encontrar el ajuste bueno Pero yo estoy viéndolo ahora Y Se ve Mejor que antes Se ve mejor que antes Espero que se note en el vídeo ¿Vale? Espero lo leeros en comentarios Pero se ve mejor Se ve mejor Se ve mejor Bueno, pues eso Se ve mejor ¿Vale? Se ve mejor La partida contra el MK Doms Se ve mejor Pero no se ve Igual que lo veo yo Aquí en mi monitor No se ve igual Pero se ve mejor Que lo que se veía Bueno Partida contra el MK Doms A ver No voy a hacer rotaciones Tío, ya Rotaciones hemos hecho antes Realmente Simulación rápida Jugamos en casa Contra el MK Doms Y 3 a 3 ¿Veis? Hay veces que perdemos Que empatamos Y es injusto Esta vez es Injusto Que hayamos empatado nosotros Porque hemos tenido 3 Y hemos metido 3 Ellos han tenido 6 El doble Y se van con un empate Gol de Issy Gol de McBride Y gol de Pereira Los 3 de arriba Que marcan cada uno Un golito Venga Issy y Pereira Podrían haber marcado antes En las que han tenido Y habríamos ganado El Sefil Pero bueno El objetivo de la temporada Es acabar en mitad de tabla ¿Vale? Es el objetivo Que nos marca la directiva Y yo creo que es el objetivo Realista que nos tenemos que marcar Tened en cuenta Que estamos subiendo Una división Tío Es que estamos subiendo Una división Es que Lo que hicimos en el Rienz 1 Que conseguimos 3 ascensos consecutivos Eso es una locura Eso Dudo yo Que lo vayamos a conseguir Aquí ¿Veis? Lino Mercado Que sí Lino Mercado No me cuentes aquí Ahora historias Lo que decía Lo de conseguir 3 ascensos consecutivos Eso se hizo en el Rienz 1 Aquí dudo que ocurra Aquí por ejemplo Bueno Hemos cambiado Que en la primera temporada Hemos ascendido Con el Rienz 1 No lo hicimos Pero dudo yo Que esta temporada Consigamos el ascenso a segunda Me parecería No Me parecería que Me tendréis que dar el título A mejor jugador de modo carrera De la historia ¿Sabes? Me tendréis que dar el título De mejor jugador De mejor jugador de modo carrera De la historia Y ojo Debo estar por ahí Por el top Si hubiese una competición Si hubiese una competición De Un ranking De jugadores de modo carrera Yo estaría arriba Y lo sabéis Yo estaría arriba Yo estaría arriba Ya no en el España No, no Yo estaría arriba en el Mundial Y lo sabéis Y además Además competiría por Competiría Eso si me lo tomaría Me lo tomaría competitivo Eso Eso me lo tomaría muy competitivo Iría a muerte A ser el mejor del mundo Que guapo estaría Tío Que guapo estaría Lo que pasa es que claro También es muy difícil De hacer eso De hacer eso ¿Cómo haces eso? ¿No? En función de qué De qué lo valoras ¿No? En función de qué ordenas Ese ranking ¿No? Es muy difícil Bueno Hemos negociado Y por Hubbard Hemos negociado por Hubbard Le he pedido 290 Por aquí Guilherme Cabral Me dice aquí De 140 a 200 Me ofrecen 200 Pues entonces no voy a discutir Yo aquí mucho Acepto y Acepto y fuera Y hay partido contra el Luton Town Otro de los mejores equipos De la liga Y hay rueda de prensa Con los papeles Parece que Luton Town Estamos a un nivel similar Voy a terminar La rueda de prensa Y vamos a comprobar Cuál es Ese nivel similar No, no, no Vamos a comprobar Cuál es Ese nivel similar Del que habla ¿Te satisface la plantilla Que tienes a tu disposición? Sí Dentro del mercado que tengo Es que dentro del mercado Que tengo Solo puedo mejorar Mi plantilla Con dos jugadores Y son dos jugadores Que no quieren venir a mi equipo Primero Y que no puedo pagarles El traspaso Segundo Ese tiene 1800 de valor 850 Riyense, Falcao Y Conoplianca Bueno No sé De todas formas No lo voy a fichar Si lo ficho Será para invierno O no, no sé A ver Si son muy buenos Lo ficho ahora Pero si no Lo dejamos para invierno Vale Hablaba aquí De que si soy Del mismo nivel Que el Luton Luton Town 3 estrellas 68, 69, 69 Riyense 2 2 y media 65, 68, 68 Yo no veo El mismo nivel En ningún sitio Es verdad Que hemos mejorado Hemos mejorado Respecto al inicio Temporal No sé si estábamos En una estrella y media O no sé yo Si estábamos En una estrella y media O algo así Y con los fichajes Nos hemos puesto En dos y media En verdad Hemos subido el nivel Pero no estamos A nivel del Luton No estamos A nivel del Luton Lo siento mucho Estáis intentando vender Una realidad Que no es No estamos No estamos Al nivel del Luton Ahora bien Que vamos a competir En el Luton Por supuesto Que vamos a competir En el Luton Que vamos a intentar Ganar el partido En el Luton Vamos a intentar Ganar el partido En el Luton Pero Siendo conscientes De cuál es Nuestra situación Vamos a ver Cambios Para el partido Es que tampoco voy a cambiar Casi nada A ver El tema El tema Bustos Eriksson Si está Eriksson jugando Es porque es zurdo Pero mira Bustos es diestro Con 4 de pierna mala Y es que le gana en todo Menos en regate Que están igual Vamos a poner a Bustos Vamos a poner a Bustos Esto me lo estuviste diciendo Mucho en el directo Vamos a probar a Bustos A pie cambiado El resto El 11 a priori Titular de este equipo Vamos a encontrar Luton Town Chicos A ganar A ganar No me lo crea Le ha hecho penalti Tío Joder Le ha hecho penalti Después del rechace Ese balón Que estaba el jugador Del Luton de espaldas Qué mala suerte Qué mala suerte ¿Lo pagaremos? No lo sé No lo sé No lo sé Parece que apunta abajo derecha Parece que apunta abajo derecha Vamos Vamos Cójela Cójela No la coge pero es córner Vale, vale, vale Ojo la salvada Ojo Cohen Oye No, no, no Me marca fuertísima de tiempo El gol de subida Me marca fuertísima de tiempo El gol de subida Es la mierda El Luton tío Bueno, me marca el Luton Venga, ya está El Luton está haciendo mejor Sí ¿Ha merecido el gol? No No ha merecido el gol No ha merecido el gol No han hecho tampoco Nada del otro mundo Como para marcar un gol Y menos el gol ese que ha metido Comparada de penalti incluida Bueno Gol de Deballo Gol de Luton Se ha acabado el partido ¡Wow! Acá se ha acabado el portero Ahí, tío Habría sido bueno Pues el gol del honor No, porque ya no había tiempo para más Pero Pero no ha querido para el portero Y esto se va a acabar, chicos Vamos a perder 2-0 contra el Luton ¡Ojo! ¡Wow, tío! Lo sacó otra vez el portero Pues espérate Porque hemos tenido aquí Dos para empatar esto, ¿sabes? Con la tontería hemos tenido dos para empatar, ¿eh? Con la tontería hemos tenido dos para empatar, ¿eh? Y recordemos que el Luton Ha marcado un gol de mierda El primero que ha marcado el gol de subida Y fuera de tiempo Además Bueno No estamos a nivel del Luton Por mucho que la presa Quisiese vender esa Esa historia Y de hecho estamos más cerca Bastante más cerca Del descenso que de otra cosa Que de cualquier otra cosa Estamos a un punto del descenso Que es lo normal En un equipo recién ascendido También os digo Recién ascendidos en esta temporada Son el Mansfield Que suma los mismos puntos que nosotros El Oldham Que suma dos menos Y el Swindon Que suma tres más Pero claro Si hubiese venido también Un poquito más de suerte En algunos partidos Subaríamos a puntos Pero estamos más o menos ahí Con los mismos puntos Que ha sumado el resto de equipos Que venían de De la cuarta división Hay informes sobre jugadores Vale Simón Fernández Y Antón Teligas Vamos a verlos Simón Fernández Rillen de Falca Tiene 62 de media Hombre pues no es gran cosa Y Antón Teligas Rillen de Coloplianca Tiene 66 No son gran cosa Pero podrían competir en mi equipo Sí No son gran cosa Pero podrían competir en mi equipo Es verdad Vale Pues eso No hay No hay tampoco Mucha más historia Ah Estatización de los jugadores Vale Tenemos este portero Hay que ficharlo Este tiene un buen potencial Y vamos a tener Que hacer sitio A ver Los que no son buenos Los puedo echar ya O que hacemos con ellos O que pasa O que pasa Porque aquí ya hay que hacer hueco Eh mira Taylor Carpenter Tiene 61 de media Está para subirlo Mira Voy a echar a estos Que son malos tío Porque es que Al menos creo yo Que a los que son buenos Al menos Hay que hacerle sitio Al menos a los que son buenos Al menos a este ¿Sabes? Al menos a ese Hay que hacerle sitio Y por aquí Si hay alguno Que también sea bueno Este tiene 91 Este hay que hacerle sitio Es portero también Tío Que pasa con los porteros tío En el final tío Siempre salen muchísimos porteros Y también al Zorn Este de aquí Y fíjate a Damien No sé qué Portero Para variar Portero Vale Hubert parece que va a salir Y nosotros Parece que vamos a avanzar Porque tenemos partido Contra el Cambridge United No No vamos a tener partido Contra el Cambridge United No Vamos a dejar el episodio aquí Que habrá vendido 200.000 Y sí Vamos a dejar El episodio Por aquí chicos Hemos hecho algunas ventas Hemos hecho repaso De lo que ocurrió En el directo Y bueno Pues habrá Habrá más partidos gordos En el siguiente episodio Tenemos copa ¿Esto qué es? ¿Qué copa es? Porque aquí hay mil copas Esto es la Papa John's Trophy Donde ganamos 1-5 al Monecambe Con un empate Frente a la Crinton Pasaremos A las eliminatorias De hecho puede que Incluso con una derrota Pasemos porque tenemos Una buena diferencia de goles Vale y bueno Y más partidos de liga Y más partidos de liga Y de liga Y de liga Y de liga Que vendrán Chicos Dejamos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Game over 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 Gracias por ver el video.